Pasa a limpio a una libreta, apuntes de un libro de texto. Es Luis Bárcenas en la cárcel. Sentado en un pupitre junto a su mochila, a su espalda se observan los pósters de una clase de anatomía. Se le ve concentrado, aparentemente relajado, y con un refresco light sobre la mesa. Bárcenas estudia en prisión y también reza. Un tonutrido grupo de presos sigue las oraciones que alguien pronuncia en voz alta para dar gracias a Dios. Algunos se suman a quien oficia el rezo y lanzan algún tipo de vítores. Pero Luis Bárcenas prefiere el recogimiento. Permanece completamente en silencio mientras se desarrolla la oración. Pero en la cárcel también hay tiempo para el esparcimiento. Es la hora del patio y el ex tesorero del PP aparece perfectamente integrado entre el resto de reclusos. Sentado en uno de los bancos del patio, mantiene una amigable charla con un compañero de prisión mientras se fuma un puro. Se le ve buen aspecto. Puede que incluso con algún kilo más de los que entró mantiene en cualquier caso su cuidada imagen. Mocasines, pantalón de pinzas y polo. Seguramente un vestuario poco frecuente por las galerías de Soto del Real. Con ese mismo vestuario se suma al partido de baloncesto que algunos de sus compañeros disputan en la cancha que limita con los muros de la cárcel. Se esfuerza en defender un balón que finalmente su contrincante acaba encestando para empatar el partido. Pero el tiempo de esparcimiento no es solo al aire libre. Mientras algunos reclusos deciden matar las horas jugando a las cartas, Bárcenas comparte mesa con un grupo de personas de rasgos asiáticos. Se mantiene una conversación que, en un momento dado, a Bárcenas parece dejarle de interesar. En la cárcel el ex tesorero tiene 10 llamadas a la semana para contactar con el exterior. Y las hace desde aquí, por la restricción de números, la mayoría de ellas a la familia, a la que quizás le cuente por menores de ese día a día, de esa nueva vida que lleva en la cárcel desde el pasado 27 de junio.